Adiós 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 Oh No mames Esto está de la Esto está de la verga No mamá pues es que no Ay mamá yo llego a la ventana No pasa nada Tranquila Y ese carro como tiene todas las cejas azules Digo verdes Ay pero ese carro le golpe Y el carro le golpe Ay mamá No pasa nada No pasa nada